Hoy vamos a estar hablando acerca de una historia que se encuentra en Números capítulo 22 así que vaya al Antiguo Testamento en el Pentateuco y vamos a leer el libro de Números capítulo 22 y por cierto en la entrada le debieron haber dado una hoja para tomar apuntes, para tomar notas tenemos hojas para tomar notas, si no se lo dieron por favor Ujieres ayúdenme es importante que comencemos a tomar notas, apuntes de lo que estamos hablando aquí en la iglesia y que también por favor tomen un lápiz, tenemos un bolígrafo, gloria a Dios agarre ese bolígrafo, gloria a Dios, úselo, tome notas así pues que allí escriba la parte de arriba, la fecha de hoy, escriba Números capítulo 22 hoy estamos hablando acerca de una historia que nos enseña acerca de dos cosas número uno, el poder de la palabra hablada el poder de la palabra hablada no creo que vaya a estar traducido el mensaje completo así pero siento que quizás algunos pueden utilizar un poquito de traducción el día de hoy el poder de la palabra hablada y también la determinación de Dios de bendecir a sus hijos así pues que escuche, Dios está, hay poder en la palabra y también hay una determinación, pero escuche Dios ha determinado que sus hijos van a ser bendecidos Dios está, escuche y no hay nada que va a cambiar la mente de Dios Dios no va a cambiar de opinión cuando Dios decide bendecir hermano no hay nadie ni nada que se pueda interponer Aleluya así que vamos a estar de pie ya tenemos nuestras Biblias abiertas al capítulo 22 de Números Números 22 1 la palabra del Señor dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericot y vio Balak, hijo de Sipor todo lo que Israel había hecho al amorreo y Moab tuvo gran temor podemos estar sentados vamos a estudiar acerca de quien está involucrado en todo esto aquí dice primeramente que partieron los hijos de Israel conseguimos un grupo de gente los hijos de Israel esta es la gente escogida por Dios estos son los hijos de Dios estos son y estos partieron porque Dios les dijo que partieran ellos iban escuche los hijos de Israel estaban en tribus estaban unidos y caminaban en una misma dirección que Dios le había mandado a caminar así hacen los hijos de Dios los hijos de Dios están unidos y caminan en una misma dirección a la cual Dios le ha mandado a caminar así que ellos iban de Egipto a la tierra prometida y de camino tenían que pasar por un cierto territorio que se llamaba Moab y allí encuentran un rey que se llama Balak de camino a la tierra prometida ellos encontraron enemigos ¿sabía usted? que de camino a la tierra prometida de camino a donde escuche ninguno de los en la iglesia de Sion no hemos llegado todavía todavía vamos de camino yo no sé cómo pensará usted pero escuche nosotros vamos de camino y lo que la vida nos enseña es que de camino a donde vamos que es donde quiere que Dios asistemos vamos de camino todavía van a haber enemigos que van a tratar de de prevenir nuestro avance y aquí dice que este en el versículo 2 dice y vio Balak hijo de Sipor todo lo que Israel había hecho al amorreo o sea que el enemigo sabe lo que ya los hijos de Dios habían hecho en el pasado cómo habían aniquilado a sus enemigos y mire lo que esto hace en el versículo 3 y Moab tuvo gran temor Moab y Balak es lo mismo Balak es el rey de Moab o sea que el ejército completo la gente completa del reino del enemigo tuvieron gran temor temor de quien temor de los hijos de Dios aleluya mire escuche la Biblia dice que el enemigo tiene temor de nosotros aleluya usted tiene que entender lo siguiente si usted es hijo de Dios si usted va en la dirección en la que Dios le mandó a caminar y usted va con ese grupo de gente con quien Dios le mandó a caminar usted no tiene miedo el enemigo tiene miedo de usted aleluya el versículo 3 y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo porque era mucho y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel quien está angustiado los hijos de Dios están angustiados no el enemigo está angustiado a causa de nosotros los hijos de Dios aleluya así pues que escuche no hay temor en los hijos de Dios no hay angustia en los hijos de Dios eso está en el enemigo aleluya así pues que escuche muchos de nosotros estamos pasando por angustias temores entienda lo siguiente este es el mensaje de hoy la palabra tiene poder y Dios ha decidido bendecir a sus hijos versículo 4 y dijo Moab a los ancianos de Malian ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el güey la grama del campo y Balak hijo de Sipor era entonces rey de Moab que significa todo eso ellos dijeron wow allá viene el pueblo de Dios cuando esta gente pase por en medio de nosotros van a arrasar con todo aleluya gloria a Dios y el enemigo tiene temor de eso escuche cuando nosotros pasamos por un lugar arrasamos con el enemigo aleluya gloria al que vive el enemigo tiene miedo gloria al que vive el versículo 5 dice por tanto envió mensajeros a Balam hijo de Beor en Petor que esta junto al rio en la tierra de los hijos de su pueblo siga leyendo conmigo para que lo llamasen diciendo un pueblo ha salido de Egipto y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mi que hace entonces el rey el rey manda a buscar a Balam Balam no es parte de ellos pero Balam es internacionalmente conocido como una persona que tiene poder con las cosas que el dice ahora la palabra Balam significa extranjero significa algunos estudiosos dicen que Balam era el nieto de Labán Labán era el tío de Jacob el hermano de su madre Rebeca y pues por esta razón Balam aunque era pagano todavía tenía cierto conocimiento acerca de las cosas de Dios y vamos a estudiar mucho hoy acerca de quien Balam es y Balam es un personaje que es conflictivo en la Biblia porque es uno de esos que suena como si fuera de Dios pero no es de Dios como sabemos que no es de Dios bueno mire lo que dice el nuevo testamento acerca de este hombre Balam que habla muy bonito por cierto pero no es de Dios segunda de Pedro 2 15 y lo estoy poniendo en la pantalla usted puede tomar nota dice han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balam hijo de Beor el cual amó el premio de la maldad mire lo que dice aquí acerca de Balam es un hombre que no está en el camino recto y que ama el dinero o el premio de la maldad el enemigo te recompensa cuando haces maldad y cuando avanzas la maldad que es el propósito del reino del enemigo y Balam quería esta recompensa libro de Judas en el versículo 11 dice hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balam o sea que Balam era este hombre que hacía las cosas exclusivamente por dinero si él bendecía o maldecía primero ¿cuánto hay? muéstrame una paca de billetes primero vamos a ver Apocalipsis 2.14 dice pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balam Balam tiene doctrina Balam tiene un camino equivocado Balam tiene un error que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación hoy vamos a ver como Balam intentó maldecir a Israel pero no pudo fíjese y aunque no pudo maldecir a Israel una cosa se le ocurrió a él y esto nos enseña Apocalipsis dijo no los podemos maldecir pero vamos a hacer que ellos caigan ellos mismos como vamos a enviarle unas mujeres a los hombres para que forniquen y cuando los hombres caigan caen todos cae la familia completa esto ocurrió y Balam fue el que tuvo esta idea por eso Balam se convirtió en enemigo de Dios versículo 6 todavía estamos en números 22 versículo 6 ven pues ahora te ruego maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito que nos enseña el versículo 6 que la batalla es espiritual escuche que dijo este hombre que sabía este enemigo antes de yo pelear con ellos primero para debilitarlos hay que echarles una maldición o sea que él dijo yo no me atrevo a pelear con ellos con espada con jabalina con flechas antes de primero hablar una palabra de maldición que los debilite de manera que cuando lleguemos los agarremos malditos con maldición y los podamos derrotar muchas veces pensamos que que escuche la guerra sabe como se gana se gana en lo espiritual la guerra se gana en lo espiritual usted no va a ganar ese hombre esa mujer usted no va a ganar esa batalla que usted está peleando con cosas humanas la guerra se gana en lo espiritual primero y después se ve en lo físico entonces esta gente entendía esto y decía bueno antes de primero ir a hacer esto primero vamos a mandar a un brujo a este que conjure y diga estas cosas ahora fíjese que en la parte en la última parte del versículo 6 dice pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito o sea que este balán tenía fama como alguien que cuando echaba una maldición y cuando echaba una bendición cualquiera de las dos pero primero cayendo aquí ¿cuánto hay? esto nos enseña que hay poder en la palabra hay poder cuando hablamos cosas espirituales comiencen a ocurrir por ejemplo a Jeremías se le dio el ministerio de profeta el profeta Jeremías ¿correcto? y como hacía ¿cuál era el ministerio de Jeremías? hablar hablar la palabra de Dios decir lo que Dios le decía delante de reyes delante del pueblo el profeta está confrontando el profeta exhorta el profeta habla en nombre de Dios ahora escuche lo que la Biblia dice las palabras de Jeremías podían hacer Jeremías 1.10 habla acerca del ministerio de Jeremías y Dios dice lo siguiente mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos ¿como qué? como profeta ¿para qué? para arrancar y para destruir o sea que la palabra puede arrancar y puede destruir para arruinar y para derribar la palabra puede arruinar y puede derribar muchas palabras han arruinado matrimonios muchas palabras han arruinado hijos muchas palabras han derribado enemigos para edificar y para plantar palabras también edifican te hacen que te levantes te hacen que esperanza que poder que el mismo Dios venga dentro de ti para edificar y para plantar había otro profeta el cual era bien confrontativo y en Amos 7.10 dice entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam rey de Israel Amos se ha levantado contra ti como se levantó Amos el profeta contra el rey en medio de la casa de Israel la tierra no puede sufrir todas sus palabras o en otras palabras la tierra no puede aguantar todas sus palabras hay poder en las palabras los países están pues realmente muchos países están muchos de nosotros estamos siendo afectados por las palabras como por ejemplo mucha gente se despierta en la mañana y lo primero que hacen es buscar en las noticias a ver que fue lo último que dijo López Obrador Maduro Trump que fue lo que dijo y cuando uno escucha lo que ellos dicen algo te pasa hay poder en lo que ellos dicen mucha gente vive metido en eso hay poder en la palabra un entrevistador Jorge Ramos recientemente dijo unas palabras y por las palabras lo expulsaron de Venezuela tenían miedo de las palabras de este hombre él no hizo nada él lo que hizo fue hacer una pregunta palabras y por las palabras lo metieron preso lo amenazaron le quitaron todo el equipo lo echaron del país usted usted ha leído las noticias las palabras tienen poder versículo 7 y fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madian con las dádivas de adivinación en su mano y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balak en otras palabras fueron con la dádiva con dinero dijeron si tú vienes a nosotros y maldices al pueblo de Dios te vamos a dar billete esto es lo que este brujo estaba interesado dice wow seguro que esto va a capturar la atención de este que puede conjurar bendición y maldición pero escuche cuando Balak se metió en esto ya él lo tenía todo perdido porque a él lo habían contratado para maldecir al pueblo de Dios pero escuche lo que dice la palabra del Señor Génesis 12 3 dice bendeciré a los que te bendigan lo que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las naciones o sea que si yo soy pueblo de Dios si yo soy de los hijos de Dios y yo estoy caminando en la dirección que Dios me ha mandado a caminar y estoy caminando con mi familia entonces que nadie me puede bendecir o me puede maldecir si no viene de Dios de hecho la Biblia dice que cuando alguien a mí me bendiga ellos también van a ser bendecidos y cuando me maldigan ellos van a ser maldecidos aleluya o sea que en el momento que este hombre dijo yo me voy a meter en este negocio por dinero de maldecir a este pueblo él estaba diciendo que bueno si los maldigo a ellos me maldice a mí también escuche no hay nadie que se pueda meter con el pueblo de Dios aleluya así pues que mucha gente está caminando con miedo me echaron mal de ojo me dijeron aquello me dijeron lo otro escuche el que bendiga al pueblo de Dios será bendito el que maldiga al pueblo de Dios será maldito gloria a Dios aleluya ahora sigamos leyendo el versículo 8 dice y les dijo reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam y vino Dios a Balaam y dijo que varones son estos que están contigo sé que Dios se le aparece a Balaam y le pregunta ¿quiénes son estos hombres que están en tu casa? ahora ¿no cree usted que Dios sabía quienes eran? escuche cuando Dios hace preguntas no es porque él necesita información nueva cuando él hace preguntas es porque él quiere que tú abras la boca y que tú recapacites en lo que tú estás haciendo ¿no cree usted que que Dios sabía donde estaba Adán cuando le dijo Adán ¿dónde estás? él sabía ¿qué pasó? no sabía qué pasó por supuesto que él sabía no sabía quién eran estos hombres por supuesto que él sabía pero cuando hablamos hay un poder ¿cuál es la respuesta? oh Dios estos hombres vinieron a dar mi dinero para maldecir a tu pueblo ¿qué cree usted que Dios va a decir? oh ok te van a dar dinero dale pues maldice Dios decidió que el pueblo de él es bendito va a ser bendecido entonces pues en en el versículo 12 vaya conmigo al 12 dice dijo Dios a Balán no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque bendito es usted entiende nadie puede maldecir al pueblo de Dios el pueblo de Dios es bendito aleluya gloria escuche no importa lo que digan en contra de nosotros no importa lo que digan en contra de mí o lo que escuche somos benditos aleluya gloria al que vive yo camino confiado hermano yo camino sabiendo yo soy un hijo de Dios yo estoy bendecido por Dios no hay nadie que pueda desearme mal no hay nadie que pueda echarme una maldición yo escuche gloria a Dios hay gente que está preocupada contrataron a un brujo dijeron esto de mí hay gente que está muy angustiada por lo que la gente dice es que hablan de mí escuche que hablen que digan que hagan yo soy bendecido yo soy bendecido aleluya no hay vuelta atrás gloria al que vive ahora cuando estos delegados o líderes o príncipes príncipes y líderes es lo mismo regresaron a Balak y le dijeron el profeta no quiere el Balán no quiere venir con nosotros que dijo Balak esto es un jueguito nada más él no quiere aceptar la primera oferta será que no vio demasiado suficiente billete en el paquete vamos a mandarle otros para ofrecerle un poco más seguro que esta segunda vez si va a decir que sí entonces él envía otra delegación Balak a Balán y en el 17 dice ven conmigo porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas ven pues ahora maldíceme a este pueblo y Balán respondió y dijo a los siervos de Balak aunque Balak me diese su casa llena de plata y lloro no puedo traspasar la palabra de Jehová a mi Dios para hacer cosa chica ni grande quizás Balak escuchó esto y dice wow este hombre es un tremendo negociador le mandé una paca de billete y todavía como que quiere más vamos a enviarle un poquito más a ver si se convence el hombre y viene entonces pues ya Dios le había dicho que había dicho Dios no vayas y maldigas al pueblo porque ese pueblo está bendito pero con esta paca de billetes que le ponen enfrente a Balán él dice será que Dios no ha visto todo el billete que me quieren dar vamos a preguntarle otra vez a ver si de pronto él me dice me deja ir esta vez y él insiste y le pregunta a Dios Dios déjame ir en el versículo 20 vaya conmigo al 20 mire lo que dice aquí en el 20 dice y vino Dios a Balán de noche y le dijo si vinieron para llamarte estos hombres levántate y vete con ellos pero harás lo que yo te diga entonces en otras palabras esto es lo que significa lo que allí dice ya yo te dije lo que yo quiero que tú hagas que te dije que no vayas con ellos que no maldigas a mi pueblo pero si tú insistes que estos hombres te vinieron a buscar y tú quieres ir con ellos entonces vete pues pero no vas a maldecir al pueblo o sea que en el corazón de Dios nunca fue la voluntad de que Balán fuera a estar con Balak es como usted ha tenido hijos que se quieren ir con malas juntas y usted le dice no, no quiero que vayas pero yo quiero ir pero yo quiero ir pero yo quiero ir pero yo quiero ir ok vete con ellos pero regresas a las once pero no vayas a tomar te vayas a meter esa marihuana que se mete el amigo tuyo te vayas a emborrachar como se emborrachan ellos y regresas temprano o sea que el padre que hace eso la madre que hace eso realmente no quiere que vayan pero pues con la insistencia dice bueno quizás una lección tiene que aprender a este Balán dijo Dios vamos a dejar que vaya comenzando con el versículo 21 vemos que Balán va de camino a ver a Balak y Balán se monta en una asna o una burra ok y él va de camino allá y algo bien interesante ocurre en que de camino allá ellos van y hay un ángel que se interpone en el camino porque Balán va con toda la intención de ganarse ese dinero y para ganarse ese dinero él tiene que maldecir al pueblo de Dios mire lo que pasa aquí versículo 21 así Balán se levantó por la mañana y en Albro se montó en su asna y fue con los príncipes de Moab y la ira de Dios se encendió porque él iba y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo ¿adversario de quién? adversario de Balán ¿quién es el adversario de Balán? el ángel de Jehová escuche esto el ángel de Jehová protege a su pueblo el ángel de Jehová encampa alrededor de su pueblo que le teme el ángel de Jehová entonces ahora que tenemos tenemos un ángel que está interponiéndose entre de un lado está el pueblo de Dios del otro lado está este hombre que por billete quiere maldecir al pueblo de Dios en otras palabras ¿por qué iba Balán a hacer esto? era por dinero era por dinero y mucha gente hace cosas por dinero ¿qué es exactamente lo que movía el corazón y le ayudaba a tomar decisiones a Balán? era el dinero y el prestigio oh yo soy un gran profeta reconocido internacionalmente y me pagan gran billete déjeme hacer una pregunta ¿qué es lo que determina las decisiones de usted? ¿qué es lo que mucha gente dice oh porque claro estamos en la iglesia ¿qué es lo que hay que decir? hay que decir Dios determina mis decisiones todo el mundo se sabe decir eso ¿verdad? pero cuando vamos a ver no son las palabras porque él había dicho antes mi Dios no me va a permitir decir nada pero él iba con toda la intención de ganarse el dinero o sea que no son las palabras son las acciones que te muestran qué es lo que es más importante para ti usted dice que Dios es más importante para usted bueno muéstreme cómo usted le sirve a Dios cuántas veces asiste al servicio con cuánta gente usted habla acerca de Dios durante la semana cuánta gente usted ha disipulado en su vida cuánta gente usted puede decir porque yo le prediqué a fulano de tal él está bautizado su vida está mejorada él va a la iglesia ¿cuántos? dígame usted dígame usted cuánto dinero en su cuenta en su chequera es para el Señor para la obra del Señor eso es lo que te dice realmente qué es lo que está moviendo tus decisiones qué te motiva a ti si son las cosas de Dios o si es nada más tu beneficio personal lo que movía Balán era el beneficio personal se me conviene todo este dinero que me están ofreciendo así que me voy ahora fíjense que Balán iba de camino dice la Biblia aquí que había un adversario que venía que era el adversario Balán iba a maldecir por cierto a todas estas el pueblo de Dios ni sabía lo que estaba pasando el pueblo de Israel estaba ahí acampando estaban esperando órdenes ellos iban en la dirección del Señor ellos ni sabían que este Balán venía de camino pero quien sabía el ángel de Jehová y estaba oponiendo a Balán escuche nosotros ni nos imaginamos todas las cosas que el enemigo ha querido hacer pero el ángel de Dios nunca dejó que te tocaran aleluya gloria al que vive gloria a Dios gloria al que vive aleluya el versículo 23 dice y el asna vio al ángel de Jehová o sea que ellos iban de camino y Balán no vio que había un ángel interpondiéndose en el camino pero el asna vio al ángel de Jehová y si leemos la historia completa dice que tres veces se interpuso el ángel y tres veces el asna vio al ángel de Jehová el asna podía ver el ángel pero Balán no podía ¿por qué? porque Balán iba cegado por la ambición me parece interesante que la Biblia dice es un asna un burro femenino o sea que era una o sea que mire wow que asombroso no era un asno era un asna o sea que aún una burra femenina tiene más sentido como muchas veces que un hombre que está cegado por la ambición del dinero gloria a Dios aleluya eso debería ser de gran vergüenza desaparece ese hombre que aún una y gloria yo escuche wow Dios Dios hace milagros Dios hace lo imposible por proteger a su pueblo en la Biblia solamente se encuentran dos animales que hablan la serpiente en Génesis y esta asna esta burra hablan después de estos tres encuentros en el versículo 31 dice mira el 31 conmigo entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino finalmente después de que tres veces quiso meterse por el camino ir a maldecir al pueblo de Israel y el ángel estaba allí con su espada desnuda con su espada afuera dice la Biblia la asna veía Balán no veía y le dio tres tremendos golpes hasta el punto en que el asna tuvo que decir que te pasa porque me sigues golpeando fíjense que este hombre estaba tan cegado que la Biblia dice que en ningún momento le impresionó que el animal estaba hablando solo que estaba pensando en el dinero o sea que yo creo que si un burro comienza a hablar yo no sé qué pasa me espanto brinco me desmayo pero Balán estaba tan cegado que se puso a conversar con la burra dice que te pasa queremos ir allá vamos a ganar un billete y la burra dice no estás viendo que hay un ángel que nos está obstaculizando el camino finalmente en el 31 dice entonces Jehová abrió los ojos de Balán y vio el ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano y Balán hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro versículo 32 y el ángel de Jehová le dijo ¿por qué has azotado tu asna estas tres veces? he aquí yo he salido para resistirte porque tu camino es perverso delante de mí o sea que esto nos va a entender que este ángel era Cristo mismo porque nuestro camino no es delante de un ángel normal común y corriente nuestro camino es delante de Cristo y él dice delante de mí o sea que Cristo mismo defiende a sus hijos Cristo mismo te defiende Cristo mismo defiende a su pueblo aleluya denle un aplauso al Señor pues ellos hablan y el ángel le dice vas a seguir en tu camino porque tú estás decidido a ir pero te voy a decir una cosa tú no vas a poder decir nada que yo no te deje decir de hecho solamente vas a hablar bendición sobre mi pueblo y Balán iba decidido a ganarse ese dinero decía bueno me está dejando ir a lo que llega ya seguro que voy a poder decir la maldición para que me den el dinero ahora fíjense que en el versículo 41 del capítulo 22 comenzamos a aprender dos una cosa acerca de el reino de las tinieblas el reino de las tinieblas son gente que son disciplinados tiene el enemigo tiene gran disciplina muchas veces el problema con nosotros en el reino de Dios los hijos de Dios es que somos desorganizados y no somos disciplinados y aún así en eso el Señor nos protege el versículo 41 dice el día siguiente Balak tomó a Balán y lo hizo subir a Bamot Baal y desde allí vio a los más cercanos del pueblo y Balán le dijo edifícame aquí siete altares prepárame aquí siete becerros y siete carneros Balak hizo como lo dijo Balán y ofrecieron Balak y Balán un becerro y un carnero en cada altar que es lo que pasó allí número uno fueron a un lugar elevado número dos ofrecieron sacrificio de hecho si usted lee la historia completa esto ocurrió cuantas veces esto ocurrió tres veces tres veces fueron a un lugar elevado que significa esto en la antigüedad esta gente tenía un dios el Balán tenía un dios que era el Baal y ellos pensaban que mientras más más alto era la montaña más cerca estaban de dios del dios de ellos pero la biblia nos enseña a nosotros lo opuesto que no es mientras que estamos en la montaña más alta sino es que cuando estamos en el lugar más bajo que dios nos encuentra cuando yo me humillo cuando yo estoy bajito así allí es cuando dios viene y se encuentra contigo los paganos pensaban mientras más alto estemos por eso se van a un monte allí ofrecen sus sacrificios a estos dioses a ver qué es lo que pasa por cierto nos damos cuenta de que también ellos son muy pacientes hacen todo esto y esperan a ver qué puede pasar ahora tres veces intentó Balak maldecir el pueblo de dios a través de la balan y cinco veces dios bendijo al pueblo de dios mire lo que dice aquí no vamos a leer todo completo pero vamos a leer algo importante aquí en el versículo ocho del capítulo veintitrés dice estas eran las palabras que salieron de este balan dice por qué maldeciré yo al que dios no maldijo cómo puede alguien maldecir a quien dios no ha maldicido gloria a dios nosotros somos bendecidos nadie puede maldecirnos la segunda vez una vez más se hizo este sacrificio y tres veces se hicieron de puntos diferentes puntos diferentes escuche esto de puntos diferentes o sea qué significa esto el enemigo te ataca una vez y él no se rinde dice ah no lo cogí por este ángulo vamos a por el otro tampoco por aquí lo cogí vamos por este otro ángulo a ver qué pasa hasta que él continúa pero la biblia dice bien claramente que nadie puede maldecir lo que dios ha bendecido mucha gente piensa mucha gente vive bajo maldición que ellos mismos han puesto sobre sí mismos en sus mentes es que nunca me va a ir bien es que nunca me voy a sanar es que siempre va a ser así es que esto no se va a mejorar escuche dios no te ha maldecido dios te ha bendecido y nadie puede maldecir al pueblo de dios hay un ángel que protege al pueblo de dios en el segundo intento el versículo 19 en el capítulo 23 estas son las palabras que salieron del profeta de este brujo que quería maldecir dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta o sea que él no mintió cuando él dijo que él te va a bendecir él te va a bendecir y él es no hombre que se va a arrepentir y va a decir no yo dije esto y después lo cambié de opinión no 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 aleluya él te va a bendecir él dijo y no hará habló y no lo ejecutará no dijo él algo no va a ser Dios lo que él dijo que va a ser no va a bendecir Dios no va a honrar Dios su palabra no va a salvar Dios mi casa no va a sanar él mi matrimonio claro que lo va a hacer él quiere bendecirme él quiere levantarme él quiere que seamos fuertes él quiere que echemos para adelante tenemos la bendición de Dios el versículo 20 dice he aquí he recibido orden de bendecir él dio bendición y no podré revocarla escuchen la bendición de Dios es irrevocable él dio orden de bendición y no podré revocarla el 23 dice allí mismo el 23-23 porque contra Jacob no hay agüero o sea brujo ni adivinación contra Israel escuche no hay brujo en contra del pueblo de Dios no hay divino en contra del pueblo de Dios no hay escuche aquí está la burra o aquí está perdón el ángel de Dios de este lado está la burra y Balaam y del otro lado está el pueblo de Dios de que lado está usted en contra del pueblo de Dios no hay brujo no hay maldición no hay adivinación no hay conjuro que venga en contra de ellos y prospere aleluya el 29 dice entonces Balaam dijo a Balaam edifícame aquí siete altares y prepárame aquí siete becerros y siete carneros una vez más una vez más esta fue la última vez que se hizo eso a ver si podían este otro ángulo esta la tercera vez maldecir al pueblo de Dios pero en el versículo 9 del capítulo 24 mire lo que dice comienza con el 8 versículo 8 del capítulo 24 dice Dios los sacó de Egipto a quien sacó Dios de Egipto a los hijos de Dios que es Egipto el mundo Dios nos sacó del mundo para bendecirnos vamos camino a la tierra prometida tiene fuerzas como de búfalo wow o sea que el pueblo de Dios y esta es una manera simbólica de hablar acerca del poder que tiene el pueblo de Dios el pueblo de Dios tiene fuerzas como la del búfalo devorará a las naciones enemigas quien va a devorar a las naciones nosotros vamos a devorar a los enemigos escuchen no hay que tener miedo hermano no hay que tener miedo al pueblo de Dios desmenuzará sus huesos y la traspasará con sus saetas se encorvará para echar echarse como león y como león quien lo despertará benditos lo que te bendijeren y malditos lo que te maldicieren gloria a Dios es la palabra del Señor hermanos aleluya estamos en una guerra espiritual muy real gloria a Dios por cierto le recomiendo que por las próximas varias semanas no se pierda ningún mensaje ni los viernes ni los domingos estamos hablando acerca de esto de la guerra espiritual que es más real aún que la guerra física allí es donde se gana la guerra verdadera gloria a Dios pero estamos entendiendo esto que no hay no hay nadie que pueda maldecir al pueblo de Dios aleluya escuche no tenga miedo usted hay gente que vive con miedo si usted está de este lado del ángel el ángel le está protegiendo a usted usted no tiene que tener temor usted no tiene que tener temor ningún temor hay en los hijos de Dios quien tiene miedo los enemigos de Dios quien arrasa con quien los hijos de Dios arrasan con los enemigos de Dios aleluya quien está el ángel defendiendo el ángel está defendiendo a los hijos de Dios miren lo que dice aquí en Romanos 8.28 y sabemos que a los que aman a Dios ahora escuche esto no es para todos esto es para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien fíjese que que aún cuando alguien te viene a maldecir termina siendo bendición para ti no le ha pasado que alguien quiso hacerle un mal a usted y usted se da cuenta que con el tiempo mire lo que pasó esto más bien fue de bendición esto más bien fue de bendición yo terminé en este otro trabajo porque me pasó algo me hicieron mal allá pero de pronto usted se da cuenta wow pero que bueno que me sacaron de allá gloria a Dios oh esta mujer me dijo que no me dejó botado se fue con otro y de pronto Dios bendice de gran manera y dice wow gloria a Dios gracias por por no quererme porque así fue que Dios me dio la que era para mí aleluya gracias por tantas cosas que nosotros vemos como que si fuera una maldición pero la Biblia dice que y sabemos que a todo lo que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados dos cosas para que esto sea verdad en mi vida número uno amo yo a Dios obviamente que amaba Balaam el dinero que es lo que dice la Biblia esto es bueno para los que aman a Dios otra cosa más tienen llamado conforme al propósito de Dios tiene usted llamado muchas veces hemos enseñado en la iglesia el que está salvo está llamado la salvación viene con llamado no me digas que no tiene llamado si no está llamado no está salvo todos los que somos salvos tenemos llamado todos aleluya gloria al que vive vamos a orar gloria a ti Cristo ahí donde usted está si quiere venga al altar por un rato aleluya gloria a Dios venga al altar vamos a orar vamos a declarar señor somos bendecidos señor somos bendecidos señor te amamos padres allí confíese con su boca aleluya si usted hoy si usted hoy está aquí presente usted no está viendo por por video y usted dice todo este tiempo yo he estado de este lado con Balaam y la burra buscando billete enamorado de las cosas de este mundo quiero pasarme del otro lado quiero ser pueblo de Dios quiero que me proteja el ángel de Jehová si ese es usted el día de hoy y usted desea entregarle su vida a Cristo Jesús levante su mano donde usted está allí levante su mano si usted quiere entregarle su vida a Cristo levante su mano aleluya gloria a Dios si usted nos está viendo por video en unos momentos vamos a orar aleluya gloria a ti Cristo Jesús y es sencillo gloria al que vive la Biblia dice que todo aquel que confiese con su boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos será salvo aleluya así pues que Padre Celestial en el nombre de Cristo Jesús yo confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor y yo creo en mi corazón que Dios tú Padre Dios le levantaste de los muertos yo te pido hoy perdón por mis pecados yo te pido hoy escribe mi nombre en el libro de la vida yo hoy pacto contigo y rompo todo pacto con lo oculto en el nombre de Cristo Jesús te pertenezco a ti amén y amén si usted estando aquí o estando en video usted dijo esa oración usted es salvo y ahora usted ha pasado de este lado con la burra y con balán al otro lado de donde estaba el ángel con el pueblo de Dios ahora vamos en dirección a las cosas de Dios aleluya yo le doy gracias Cristo Jesús Padre amado yo oro bendición sobre tu pueblo sobre tu pueblo mi Dios tú sabes por nombre quienes han confiado en ti tú sabes por nombre quienes te aman a ti Señor y yo declaro Señor lo que dice tu palabra que lo que Dios ha decidido bendecir nadie puede maldecir y yo oro bendición 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 en el nombre de Cristo Jesús en el nombre de Cristo Jesús oramos por sanación de los enfermos en el nombre de Cristo Jesús echamos fuera todo demonio que esté impidiendo el avance de los hijos de Dios aleluya te doy gracias papá yo bendigo a tu pueblo Señor yo los bendigo Señor aleluya gloria a ti Jesucristo gloria a ti Señor bendición bendición De Cristo Ay, como eres De nombre De Cristo